¿Cómo aumentar tu autoestima en simples pasos? En este video te voy a compartir herramientas que a mí me han funcionado muchísimo en mi viaje de autoconocimiento y quiero recalcarte la importancia que es tener una buena autoestima porque al final la compañía que nosotros tenemos de uno mismo va a ser la compañía que nos va a acompañar hasta el final de nuestros días. Entonces, entre mejor te lleves contigo mismo, vas a tener más confianza, más paz, vas a tener menos enfermedades, mucha menos ansiedad, mucha menos frustración y sin importar la situación en la que estés viviendo, te vas a sentir mucho mejor contigo mismo. Entonces, te comparto los tres y vamos para el video. En este primer punto te quiero hablar sobre la conciencia, ser consciente. ¿Y por qué te digo esto? Porque simplemente tú tienes que estar muy, muy claro de que tú eres tu mejor amigo. Tú no puedes dar amor a otros si tú no te das amor a ti mismo. Y esto lo vas a ver reflejado tarde o temprano. Tú eres la única compañía que vas a tener hasta tu muerte, hasta el final de tus días. Entonces, básicamente tú tienes que ser tu propio cheerleader. Tú tienes que dar ánimo a ti mismo porque si tú no lo haces, nadie más lo va a hacer por ti. Y si aún peor, alguien lo hace por ti, cuando esa persona no esté, tú vas a entrar en un proceso muy, muy problemático de tristeza, depresión o quizás ausencia de un ser querido, porque esa responsabilidad de amor propio no te lo tomaste a ti mismo, sino se lo dejaste en manos de otra persona. Entonces, la primera herramienta y el concepto que te va a ayudar mucho es ser consciente. Ser consciente de que ninguna otra persona merece el primer lugar más que tú mismo. La segunda herramienta que te va a ayudar muchísimo a subir tu autoestima es tu círculo social. Y aquí vamos a entrar en un tema polémico que es la familia. Existe una frase que dice que tú eres la suma de las cinco personas con las cuales tú compartes tu tiempo. Yo personalmente creo en eso. Y es que todo en este plano humano se contagia, la vibración se contagia. Entonces, si tú estás juntándote con personas que se quejan, tú también te vas a quejar eventualmente. Si tú estás rodeado de personas que agradecen y están felices, tú también vas a estar rodeado de esa felicidad. Entonces, aquí tú tienes que estar muy consciente y tener un filtro mental sobre a qué tipo de personas tú le abres tu vida y qué tipo de personas no merecen estar en tu vida porque quizás te drenan la energía o quizás no te nutren algo positivo en tu vida diaria. Aquí el tema de la familia va a ser algo importante. Personalmente, la familia es una persona y es una etiqueta que tú vas a utilizar a una persona de valor, a alguien que te aporta, a alguien que quiere lo mejor para ti y que te da amor en su más sincera presentación. Te pido que no te ancles con personas que te hacen mal, que no te aportan nada en tu vida simplemente porque comparten un lazo sanguíneo. Como te mencioné antes, tú eres tu primera prioridad. Y si tú no te das el puesto ni te respetas a ti mismo, muchas otras personas tampoco lo harán contigo. Entonces, cuida tu círculo social, ten un filtro y no dejes entrar a cualquier persona en tu vida. Date el lugar que tú te mereces. El tercer punto es el autocuidado. Y este concepto puede ser un poco abstracto, así que te lo voy a explicar de la forma más práctica posible. Tú tienes que tener un filtro para todo. ¿Por qué? Porque tu cerebro es como una esponja. Tu cerebro no va a entender si algo es entorno sarcástico, si algo no es verdad, si algo es una broma, si es ficción o no es real. Tu cerebro no entiende eso. Entonces tú tienes que tener un filtro para todo. Para qué música escuchas, qué películas ves, con qué tipo de personas frecuentas pasar tu tiempo, qué contenido le metes a tu mente, todo. Y más allá del autocuidado, algo que te quiero compartir aquí es que tú tienes que construir el hábito de invertir en ti. Y aquí va a haber dos temas interesantes, que es la relación que tú tienes con el dinero y la relación que tú tienes contigo mismo. Entonces, concéntrate y practica el hábito de invertir en ti. Así sea, quieres hacer un curso, quieres aprender alguna habilidad nueva, quieres una cita contigo mismo en un lugar nuevo, algo para ti. Concéntrate en invertir en ti. ¿Por qué? Haciendo este hábito va a elevar muchísimo más tu amor propio y tú vas a sentir en carne propia lo que significa pasar tiempo contigo mismo. Tú vas a conocerte. Si tú haces cosas nuevas, si tú sales de tu zona de confort, tú vas a observarte y tú vas a ver cómo reacciona tu cuerpo. Cómo reacciona? Quizás tienes miedo, quizás te sientes incómodo, quizás no te gusta esto, te gusta lo otro. Entonces, concéntrate y date la prioridad de que tú eres tu mejor amigo y obviamente, como es tu mejor amigo, tú tienes que invertir en él. Invierte en experiencias, en momentos agradables y con este consejo, créeme que toda tu calidad de vida va a tomar un siguiente nivel. Perfecto, ahora queda de tu parte. Coméntame aquí cuáles de las tres claves te gustó más, cuál te parece más fácil de hacer, cuál te parece más difícil. Y también te comento que si tú sientes frustración, estrés, ansiedad, estancamiento o quieres desarrollarte más a un nivel personal, espiritual y profesional, te voy a dejar por acá mi guía gratuita en donde te explico un poco más a profundidad conceptos que pueden aumentar tu bienestar emocional. Y si te gusta todo este tema del estudio de la mente y todo, créeme que te va a ayudar muchísimo. Entonces, espero que estés de lo mejor y te veo en el próximo video. Muchas bendiciones para ti.